Z y con acento grave negación v o con acento grave e con acento circunflejo p signo de Calderón c ¿Qué es el indicador ordinal masculino? Z y con acento circunflejo 0 y con acento grave. N signo de Calderón et apóstrofe V a el indicador ordinal masculino p d. LQ negación vps con carón y por ciento o con acento grave 0 y con acento grave a con anillo o con acento grave. V. Centrado cuadrado u con acento grave self 1 x marca registrada x yo n filip tierno p h. D. Indicador ordinal femenino va e negación vps con carón o con acento circunflejo su signo de interrogación 4 y con acento agudo o con acento circunflejo e con acento grave. N a con tilde h negación vps con carón apóstrofe 0 y con acento grave e con acento circunflejo barra libra esterlina 0 y con acento grave barra. . O con acento grave ni indicador ordinal femenino indicador ordinal masculino o con acento circunflejo a con tilde más menos superíndice 1 e con diéresis a con anillo punto 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 o y a con anillo o con acento grave va e u con acento agudo torne negación vps con carón a con anillo o con acento grave 0 y con acento grave a con acento grave. O con acento circunflejo indicador ordinal masculino o con acento circunflejo 10 o con acento grave 1, signo de exclamación abierta. . . O con acento grave ni et apostrofe a con acento agudo arroba a con acento agudo. . . . . O con acento grave cero o con acento grave igual guión bajo y con acento grave yo cero a con acento agudo arroba a con acento agudo u con acento circunflejo y con acento agudo y con diéresis y griega con acento agudo x cero y con acento grave. . 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 El de OEA con acento agudo arroba guión bajo y en superíndice 1K y por ciento T superíndice 1I con diéresis 0I con acento grave 2Más. O con diéresis 2LA. LAB NEGACIÓN V3SUB. NEGACIÓN VPS con CARON H3-4R3-4O con acento grave y cuadrado TORNAEIN. NEGACIÓN VPS con CARON. LAB NEGACIÓN VPS con Caron. 4MHE con diéresis. NEGACIÓN VE con diéresis. Gracias por ver el video.